...del general Pinochet y vamos a explicar por qué. No, no, no me pongas a cara, Beatriz. Carolina Descansa debe pensar que todos los españoles somos como Ana Rosa Quintana y Susana Griso. O sea, que estamos abducidos por Pablo Iglesias y por Podemos. Dice muy seriecita que si resulta que al final, pues vaya por Dios, Podemos no nos gusta, cuando gobiernen convocarán un referéndum para preguntárnoslo y marcharse si ven que ya no les amamos. Ahora va a resultar que a quien Podemos quiere imitar en el gobierno no es a Mujica o a Allende o a cualquier otro comunista travestido de socialdemócrata. No. A quien Podemos va a imitar, si cumple su promesa de referéndum en el día de San Valentín político, si no me queréis, me voy, es al general Pinochet, quien tras 15 años de dictadura convocó un referéndum para preguntarle a los chilenos si querían que siguiesen el poder. Salió que no y se fue. De momento es el único gobernante que lo ha hecho. Si descansa, lo hubiera sabido, seguro que habría estado calladita. Ella sola se ha calzado las botas del referéndum de Pinochet. Vamos a ver cómo se las quita. Esperemos que no tenga necesidad de hacerlo, pues de lo contrario no se las quitará jamás. Tenemos asunto porque Alejandra Conde, hija del empresario Mario Conde,